De aquí de esta cuevita nace el principal afluente de lo que es el río Sosúa. Y muchas veces usted tiene agua en su casa que le llega y usted la deja desperdiciar sin pensar que hay diversos sectores que no tienen agua permanente. Si no hay lluvia, los meses junio, julio, agosto, septiembre, son meses críticos porque tú sabes que el calor aumenta más el consumo del agua. ¿De dónde sale el agua que la gente de Sosúa toma en su casa? Todo a cada vez que usted abre una llave de agua potable, ¿de dónde llega esa agua y qué tipo de tratamiento tiene? Además, estaremos viendo todas las estructuras desde de dónde se bombea agua, cuánto tiempo tiene ese sistema, qué mejoras se le han hecho, diferentes tópicos sobre esa área. ¿Dónde se hace potable el agua que consumimos? En Félix Corona presenta, hallarás inspiración, reportajes ambientales con gran dedicación. Exploramos montañas, lugares sin igual, conoce gente valiosa y valores por contar. Estamos en compañía del señor Leonardo de la Cruz, que es de las personas que trabajan aquí en esta área. ¿Qué se hace aquí y dónde estamos? Para el público que no está observando. Sí, gracias, buenas tardes. Esta es la estación de bombeo del acueducto de la planta de agua potable del municipio de Sosúa. Y de aquí solamente se bombea para retroalimentar la caseta de goteo donde está la clorificación y de ahí baja totalmente por gravedad. Entonces, esta es una de las plantas de bombeo. Es la planta de bombeo, es la única planta que bombea ahí. Y en los otros lugares, el agua baja por gravedad. La otra toma baja por gravedad. Entonces, según tengo entendido, va a un sistema primero de clorificación, que es para que sea potable para el público. Sí, donde ya se hace potable para distribuirla a todo el pueblo. Entonces, esta es la bomba acá. ¿Es una bomba eléctrica o es? Sí, una bomba eléctrica, un motor tripártico eléctrico. ¿Por qué entonces ahí ya bombea por tubería de un depósito que hay de agua ya? De una noria abajo, de la noria bombea, hacia el depósito. Y de la noria, entonces aquí al otro centro, al depósito donde se clorifica y de ahí baja por gravedad. ¿Esa bomba se mantiene cada cuantas horas? 24 horas, los 365 días del año prendía. ¿Luego de que está allá no se necesita bomba para nada? ¿En gravedad baja? Baja por gravedad, totalmente por gravedad. ¿Esa tubería dónde va entonces? Eso viene ahí, da la vuelta y retorna a la caseta de clorificación de la noria que está abajo. Es un depósito de una noria que nace debajo de la tierra. Entonces ahí cuando se acumula el agua, ¿ella la bombea? Se acumula el agua, eso es una cisterna donde se mantiene el agua y con una bomba se bombea a la caseta de clorificación. Ahora mismo hemos pasado por mucha lluvia, pero según su experiencia, ¿cuál es la temporada donde menos agua está produciendo estas norias? Sí, fíjate que depende del clima. Si no hay lluvia, los meses junio, julio, agosto, septiembre son meses críticos porque tú sabes que el calor aumenta más el consumo del agua y la noria produce menos agua. Si no hay lluvia, la noria produce menos agua y esos son los meses de sequía, que son los meses que la noria produce menos agua. Entonces, aparte, ¿qué usted podría darle como mensaje a la gente, cómo está este cambio climático, que ayude a que haya más agua? ¿Qué usted le podría decir? Mira, el agua está teniendo problemas a nivel nacional y es una cuestión de conciencia del ciudadano. Y muchas veces usted tiene agua en su casa que le llega y usted la deja desperdiciar sin pensar que hay diversos sectores que no tienen agua permanente. Y debemos de ser conscientes de que el agua no es suficiente. Este es un acueducto viejo que se construyó desde los años 1943 para una población pequeña. Y hoy tenemos una población inmensa allá, donde ya este acueducto agotó su capacidad de demanda. Y lo estamos utilizando para abatecer a una población quizás 15 o 20 veces más para la que se construyó. Yo estoy viendo aquí como una nueva estructura. ¿Se le ha hecho algún tipo de mejora a esta área? Porque no sé si es que no recuerdo, pero esta parte que está aquí a mi izquierda, anteriormente yo no la había visto. ¿Es una nueva estructura? No, esa estaba ahí, esa estructura. ¿Ha estado ahí siempre? Sí, lo que se ha mejorado, lo que se ha intervenido son la parte operativa, la línea que se han... Algunas bombas se han cambiado, adicionado. Las bombas se han reestructurado, las válvulas se han cambiado, la mayoría que eran válvulas ya obsoletas. Y eso se ha mejorado. Ok, ¿y aquí en esta área entonces qué tenemos? No, ya ese es el depósito de aquí de clorificación y ya esos son los registros pues donde vas a la tubería. ¿Esto es otra cisterna? ¿Aquí? Registros son esos. ¿Registros? Sí. ¿Esto ya es para cualquier... Exacto. ¿Cualquier operación que hayas que hacer? ¿Se trabaja aquí? Se trabaja en los registros. ¿Y el sistema de clorificación, de purificación? Ahí está, es el cloro, eso va por el goteo ahí automáticamente. Oh, acá. Que no hay que manipularlo con la mano y llega a la estación de clorificación. Oh, el tanque se encarga de... Sí, sí, eso baja por el goteo ahí. Entonces, ¿ese tanque es un depósito que tiene una cantidad límite? Sí. ¿Qué tiempo más o menos dura ese tanque antes de ser cambiado? No, ese tanque dura mucho, imagínate, son 27.000 libras que tiene ese tanque y dura... Pero más o menos un año, seis meses. No, un año no, dura seis meses más o menos. Seis meses goteando para que se mantenga el agua... Para que se mantenga clorificada. ¿Traen un tanque nuevo o...? Sí, traen otro y se llevan ese. Traen uno y se llevan ese. Traen uno lleno y se llevan el vacío. Nosotros podemos decir que nosotros recibimos prácticamente una de las aguas más puras de la zona. Más puras y menos contaminadas porque, como tú puedes ver, este es un río que nace debajo de la tierra. No se manipula con la mano, ni siquiera con bombas, porque nada más se utiliza esa bomba para retroalimentar la noria aquí. Y de ahí eso va por gravedad. Un agua totalmente... ¿Cómo se llama eso todo? No, hasta... ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta... Hasta... Hasta Sosú abajo ahí. Y de ahí para allá van distribuidas en líneas más pequeñas. En tuberías más pequeñas. La tubería principal es desde aquí... Desde aquí hasta... Hasta... Me parece hasta Terramar. Sí, más o menos. Desde Terramar... No. Sí, hasta Terramar. Sí, hasta Terramar por ahí. Siempre ha habido una disputa de que se ha rumorado de que aquí a veces se le sangra o se le da agua, se le distribuye agua a San Felipe de Puerto Plata, a la cabecera. ¿Es cierto? No. Antes creo que, como nosotros somos de esta administración, pero antes del acueducto de Puerto Plata, que está en Madre Vieja, sí, este acueducto llegaba, creo que hasta Montellano, Gran Parada. Hasta Montellano. Pero después que se construyó aquel acueducto, esta agua ya nada más es de cangrejo para acá. Entonces lo que pasaban con el puente viejo, eso no era de esta agua, era de los pozos de... Sí, de los pozos de Maríos. Sí, antes quizá era de la misma, pero ya después que se instaló el acueducto nuevo, ya esa agua nada más llega a... Pero el nuevo que fue como en el 86. Sí, en el 86. Que tiene ya... Mira, esto es para proteger el área, de que el río no derrumbe... Las instalaciones de bomba. Las instalaciones. Es la cabecera de... Esto es un amortiguador de hormigón para proteger... Como un pequeño dique. Sí, un dique para proteger de que el agua no deteriore la estructura de la instalación de bombeo ahí. Ha estado desde un principio este. Desde un principio, sí. Entonces es más protección que otra cosa. Sí, esto es protección, porque por aquí no baja agua, nada más cuando llueve. Esto es un río seco, no baja agua por aquí. El agua viene de debajo de la tierra a un registro y del registro baja por tubería. Ya, entonces las únicas no habría que... Pero ¿y esto aquí? Sí, esos son registros porque la tubería viene de allá arriba, ahí va a ir una tubería de allá arriba, cruza ahí. Es para proteger la tubería que va... El registro va, viene aquí y va recorriendo por ahí. Y va y se junta ese cabezal. Ok, ya entiendo. Fue simplemente más que protección de las instalaciones, protección de la tubería. Para proteger la instalación, sí. Sí. ¿De qué año usted me dijo que...? Mire, el primero lo construyeron en el 1943. Luego, el segundo acueducto fue en los años 90. A principios de los 90, que se construyó el último. ¿Y es un principio para cuántos habitantes? No, tú sabes que en esa época aquí, en los años 50, 60, aquí había quizás 5 o 6 mil... Pienso yo, yo no vivía aquí en esa época. Pero quizás 5 o 6 mil viviendas en esa época. Yo creo que personas. O personas. Pero y posterior en el 90, ¿para cuánto más o menos se hizo...? No, tú sabes que ya en el 90 había una población más poblada, pero como quiera no eran tanta gente. Tú sabes que aquí se comenzó... Sí, aquí comenzó la población después que comenzó a llegar el turismo, que comenzaron a venir personas. Y Sosua comenzó a crecer. Y a partir de que se comenzó a llegar el turismo aquí a Puerto Plata. Pero antes de esa época, tú sabes que Sosua era un pueblo no de tanta población como la que tenemos ahora. Sí, la escasez y la sequía sigue como ha estado. ¿Usted ha tenido algún tipo de información de que se vaya a hacer algún tipo de reestructuración para poder suplir el agua a todos los lugares? No, tú sabes que ya hace tiempo que aquí hay demanda de agua potable. Este acueducto, uno sabe que no es suficiente para abatecer de manera... de manera permanente a la población que tiene Sosua allá, porque Sosua ha crecido demasiado. Y eso dependerá de lo que produzca el acueducto, porque tú sabes que esto no es un río. Esto es un río subterráneo, que uno ni siquiera sabe la cantidad de agua que... que pueda reservar. Que se produce. Ok. Nada, pues se le agradece. Aquí pueden ustedes... Repítanle el nombre suyo para las cámaras. Leonardo de la Cruz. ¿Y su función aquí dentro? El supervisor de la estación de bombeo del agueducto de la planta de agua potable del municipio de Sosua. Muchas gracias. Aquí es que nace el río Sosua. Yo voy a ver si es verdad que es agua pura ahora. Ey, ey. ¿Qué hacéis? Bueno, aquí tenemos a Jacobo Almonte. Espero que no debemos dejar el micrófono. El micrófono. Sabe diferente. Bueno, señores. Aquí estamos viendo el nacimiento del río Sosua. De aquí, de esta cuevita, nace el principal afluente de lo que es el río Sosua. Abajo de esas raíces está brotando el agua que luego llega hasta aquí al principal caudal. Se junta con otra parte por aquí y después va juntándose y haciendo todo el río. A medida que va bajando, otros pequeños riachuelos se van juntando y lo hace más grande. Y hasta aquí, señoras y señores, con este reportaje. En este su canal, Félix Corona presenta. Esperamos que esto llegue a los oídos y a la vista de mucha gente. Y aprendamos todos juntos a tener una mejor conciencia medioambiental. Recuerden, un cliché, el agua es vida. Así que debemos protegerla. Espero que esto no sea la última vez que nos veamos juntos en un reportaje. Lo vamos a hacer. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.